El niño, con un pastel hecho por él mismo, fue a visitar a su madre enferma debido al agotamiento. Al llegar a la puerta, escuchó un impactante secreto. El abuelo le exigía a su madre que lo abandonara, para que él pudiera llevarla al extranjero para tratamiento. De lo contrario, el abuelo cortaría toda relación con ella. ¿Acaso una madre puede abandonar a su propio hijo? La madre le dijo al abuelo que no abandonaría a su hijo. Más tarde, cuando la madre se quedó dormida, el niño tomó el teléfono de su madre y salió. Llamó a su abuelo, a quien nunca había conocido, y le dijo que se iría voluntariamente para que pudiera tratar a su madre. Luego, dejó una carta escrita, se arrodilló varias veces ante su madre, y se fue del hospital con pesar. Pronto, la madre se despertó sobresaltada. Al ver la carta en la mesa, la mujer lloró desesperadamente. Su hijo ya había desaparecido sin dejar rastro. Ella gritaba en las calles y no se rendía, incluso cuando se cayó. Finalmente, su padre llegó, y la llevó de vuelta para recibir tratamiento. Pasaron 20 años, la mujer no solo se curó, sino que también llevó a su familia al éxito. Sin embargo, nunca olvidó buscar a su hijo perdido. Puso una foto de ella con su hijo en la pantalla de la empresa, y ofreció una recompensa de 100 millones para quien encontrara a su hijo. No esperaba que su hijo, ya adulto, se hubiera convertido en una persona excesivamente complaciente. Para hacer feliz a su novia, incluso le entregó una patente en la que había trabajado durante 5 años. Pero la novia ambiciosa mostró su verdadera cara tan pronto como él se fue. Mientras tanto, la mujer vio una patente que se había presentado en la empresa, y recordó que su hijo había dicho que desarrollaría un respirador antibacteriano. Su hijo había dicho que algún día desarrollaría un respirador antibacteriano. Luego, buscó el sobre de hace 20 años, y se sorprendió al ver que el emblema de Tébol en él era idéntico.